¿Qué tal nos encontramos acá en el mágico río Bío Bío junto a Australis Fly Fishing o Australis Fishing con Daniel y Seba ¿Ya? ¿Cómo están chicos? Hola, no es nada Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Porque la semana pasada estuvimos pescando acá ¿Qué vamos a hacer hoy día? Bueno, ahora estamos aquí en el río Bío Bío en la comuna de Lonquimay Vamos a pescar un tramo del río Bío Bío que va a ser unos 15 kilómetros aproximados entre la balsa de caracoles y un pueblito más abajo que se llama Trollo Así que, nada Cuéntame, tú eres el río, ¿qué esperamos? El río tiene harta agua rápida tiene un par de rápidos hacemos pesca harto en esa agüita rápida donde hay que ir aguantando el bote y el pescador ahí tiene que ir colocando la bosca en el poque en la orilla en la agüita más lenta, ahí donde están las truchas Ok, acá tiene streamer exclusivamente Este tramo es como para streamer porque ya tenemos más agua ya al río, aquí le cayeron varios tributarios Están Lonquimay, un tributario importante el río Rahue, el Yucura Ok, entonces vamos por eso Vamos por eso Sea, cuéntame, ¿qué líneas que vamos a utilizar hoy día? ¿Cómo configuramos nuestro equipo? Bueno, hoy día, como acá el tramo ya un poco ya llega más agua lo que recomendamos es caña 6-7 principalmente Líder 0x y ojalá una línea que profundice ya un poco más rápido una Líder Andino puede ser o la Triple Encity que son líneas súper buenas para pescar esta estructura de agua principalmente con streamer Ok, vamos a utilizar un Líder 0x una mosca especial que le llaman a ellos la Anita Alvarado ¿Ya? Es una Sex Dungeon con algún toque especial de Australian Fly Fishing y la línea que voy a utilizar es una Triple Encity Scientific Angler que pueden encontrar en Rodan Gun ahí con nuestro amigo Mark Whitaker ¿Ya? Así que vamos a ver cómo nos va y seguimos adelante ¡Gracias!